Hoy, recuperar la confianza social demanda revertir la situación y hacerlo, además, de modo drástico. Y creo que nos encontramos en un momento idóneo para acometer el proceso. En primer lugar, resulta imprescindible asumir la realidad. Asistimos a una profunda crisis de credibilidad democrática y malestar social. Y a partir de ahí, debemos adoptar medidas tajantes y aplicarlas de forma rigurosa para evitar que se produzcan y que se reproduzcan los intolerables casos de corrupción que hemos conocido recientemente. Debemos asumir que nos encontramos ante la imperiosa necesidad de iniciar una nueva fase, de emprender una nueva etapa que instale una nueva cultura ética. Unos principios éticos y, lógicamente, los mecanismos necesarios para su estricto cumplimiento. Pero, además de asumir la realidad, resulta necesario afrontar un cambio de ciclo. Es necesaria una nueva transición que deje atrás actitudes y comportamientos que no pueden tener cabida en nuestra convivencia pública. Hace 40 años, abrazamos la democracia e iniciamos un camino de recuperación de las libertades. Hoy afrontamos un reto colectivo distinto, pero no menor desde el punto de vista de su envergadura. Es necesaria una nueva transición que integre una nueva cultura pública. Que integre los valores de la ética, la honestidad y la integridad. Que recupere los principios de compromiso social y público. Los valores de la transparencia y de la eficacia contrastada. Gracias.